Globovisión Sin Frontera se viste de gala y asiste al evento de la belleza donde se reúnen las mujeres más hermosas del planeta Tierra, el Miss Air 2017, desde Vanila, Filipinas. Nuestra enviada especial Rocío Higuera estará dándole cobertura a este importante evento de talla internacional en una transmisión en vivo, donde nuestra representante Ninoska Vázquez, Miss Air Venezuela 2017, competirá por la corona de la mujer más bella del planeta. Este sábado 4 de noviembre, a las 8 de la mañana, Globovisión Sin Fronteras, desde el Miss Air 2017, en Vanila, Filipinas. Solo por Globovisión.